Sí, a poquito vamos incorporando edades, por suerte ahora se suman los chicos a partir de los 12 años. Les pedimos paciencia a los papás de los más chiquitos que por ahí también quieren sumarse, pero bueno, de a poquito estamos cumpliendo un protocolo y bueno, ahora el protocolo dice que pueden empezar los chicos a partir de los 12, así que acá estamos. Bien, ¿esto implica un cambio o una modificación en los horarios? Sí, así es, la tebe de que haya cuatro por cancha, la idea es sumar un grupo más, los dividí, lamentablemente los tuve que dividir, así que bueno, ahora hay cuatro horarios disponibles, dos para adultos y dos para los más chiquitos, estamos dejando algunos horarios disponibles para cuando dividen edades y los más pequeños se puedan incorporar. Bueno, Cele, vos arrancaste hoy, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos años tenés, Cele? Once. Once, y hace mucho que venís practicando tenis, ¿eso es tu primer año? Yo arranqué el año pasado, pero yo tengo 11 años y este año cumplo 12. Bien, y bueno, este tiempo donde no pudiste venir al club, ¿extrañaste? ¿Qué estabas haciendo en tu casa? ¿Estabas aburrida? Sí, extrañé mucho y bueno, traté de jugar un poco como pude en mi casa. Bien, ¿y qué actividades estuvieron haciendo hoy? ¿Estuvieron practicando un poco, jugando al tenis? Sí, hicimos pases y bueno, hicimos juegos. Bien, ¿y la profe cómo se porta? ¿Es buena, es exigente? Es buena. Es buena, es buena. Bueno, Maxi, vos arrancaste un tiempo más, hace un tiempo atrás. ¿Cómo? Sí, decimos. Digamos que ya arranqué en marzo, digamos, no practiqué demasiado y ahora, bueno, yo sigo unas 4 clases desde que pudimos empezar a hacer en la cuarentena, digamos. Bien, ¿cuántos años tenés, Maxi? 15 y voy a cumplir 16 este año. Bien, vos, de tu parte, ¿qué es lo que estuviste haciendo por ahí en la cuarentena? Un poco aburrido, teniendo en cuenta que no pudiste ir a clases. Y la verdad que dieron bastantes tareas virtuales, clases virtuales y todo eso, así que no hay mucho tiempo para aburrirse, digamos. Pero, sí, bueno, qué sé yo, uno aproveché el tiempo libre para hacer un poco de gimnasio y bueno, también para distenderse un poco, ¿no? Que viene bien. Bien, ¿extrañaste venir al club? Que me imagino que eso también se sintió. Sí, sí, porque uno viene a distenderse, aparte de, bueno, aprender un deporte con tantos detalles como es el tenis, ¿no? ¿Qué actividades estuvieron haciendo tanto hoy como los días anteriores? Bueno, lo que llevamos a cabo siempre al principio son las entradas en calor, ¿no? Correr un poco todo eso, después los ejercicios que son más para la técnica, digamos, y como siempre terminamos jugando un rato entre nosotros, digamos. ¿Te gustaría dedicarte al tenis o por ahora es un pasatiempo? No, esto es un pasatiempo, digamos, es para descargar un poco las energías, ¿no? Distenderse, relajarse. Gracias.